De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Fuera de esas palabras llenas de rabia Fuera de eso egoísmo Fuera de juzgar al otro Hoy que hemos ido poquito a poco Sacando, sacando todo eso que me impedía Con estos ayunos Estos ayunos entre comillas especiales Que nos ayuda a nuestra querida iglesia En este tiempo de cuaresma Para ir mejorando Y para por serlo entregar todos los pies del Señor Cosa que resucitemos con Él Y ya ha vencido todos estos egoísmos Todo esto que teníamos El Señor lo ha transformado Y mira Esta palabra maravillosa que nos ayuda No seas vencido por el mal Si no vence el mal con el bien Palabra Eso debiéramos tenerlo anotado Por ahí hermanito querido Vencer el mal con el bien ¿Y nosotros qué hacemos? Al mal, mal y medio decíamos ¿Cierto? Tú me hiciste esta Pues yo te hago esa y otra más Y el mundo nos aplaude Eso es No puedes dejarte pasar a llevar ¿Cómo es posible? Y vamos habiendo división El Señor te quiere humilde Te quiere sencillo ¿Y quién eres? ¿Quién soy yo? Para sentirme ofendido por lo que diga Hermano querido Esa gente hay que rezar por ella y punto No tengo que quererme a mí mismo Porque el Señor me quiere y quiere Perfecto Pero no por eso tú no vas a perdonar Tú no por eso vas a dialogar Tú por eso no vas a estar unido con las demás personas Respetando las diferencias Así que hermanitos queridos Venzamos el mal con bien Alguien que te hace daño Tú dale el bien Alguien que no te saluda Tú dale la vista y saluda Alguien que no te quiso dar un pedacito de pan Cuando tú no tenías Pasa el tiempo Y la vuelta a la vida Y ya está pasando hambre Y tú estás bien Es que pase Yo necesito y no me dio Ahora que se muera de hambre No hermanitos El Señor dice Si tú amas a los que te aman ¿Qué valor tienes? Hay que amar al que no te ama Y ahí en ese minuto No es que tú lo vayas a ir a abrazar Sino que sencillamente con humildad Con humildad No con soberbia Ahí tienes pan Mira, mira, mira Tú no me diste y yo ahora te doy No Con amor A lo mejor anónimo A lo mejor anónimamente Sin que lo sepan Hermanito A devolver Bien por mal Ponerlo así Bien grande ¿Y qué nos dice hoy día? ¿Ah? ¿De qué vamos a ayunar? Del pesimismo Esa persona que ve todo negro Esa persona que ve todo mal Que ve todas las dificultades Que alguien le dice Uy, mira, voy a hacer esto Uy, pero ¿cómo? Mira si no te va a resultar Si no se puede Al tiro Ya No ¿Cómo te vas a levantar? Si mira Si no puedes ni caminar Mira esas piernas Hermano Es cierto Que me duelen las piernas Es cierto que me va a costar Pero también es cierto Que puedo hacerlo Que puedo tratar de hacerlo Y que me puede resultar ¿Te fijas? Entonces Hay mucha gente Esa gente que uno Mejor no le cuento nada Porque me he echado abajo Ya, ojalá No seamos de eso ¿Y qué le vamos a pedir? Llenémonos de esperanza Y optimismo Estamos en un tiempo Ya De que Sabemos que el Señor Va pasando Por todo lo que va a tener que pasar Pero Sabemos que va a triunfar Sabemos que triunfó Y que sigue triunfando Sigue venciendo el mal La muerte La enfermedad En su tiempo Hermanos queridos Y eso Eso vino A traernos esa esperanza A mostrarnos Yo soy el camino Soy la verdad Y la vida Eso vino A decirnos Al Señor Y yo Venzo el mal Yo venzo la muerte El odio La venganza Yo Lo venzo Con el amor Hasta la última gotita De sangre Mi padre vino A decir Este es mi hijo Muy amado Y lo resucita Para que tú también Tengas esa esperanza Así que hoy fuera El pesimismo En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Por eso hoy yo levanto Yo levanto mis manos Para bendecir el pacto De amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre Y para que él me bendiga En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Y en las mías Está el nombre de Yahvé En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Y en las mías Está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor Que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre Y para que él me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor Que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre Y para que me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre Y para que él ha hecho conmigo